¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Milesur! ¡Por fin estamos en Pokémon Mundo Mega Misterioso! ¡Sí! Vamos a empezar esta serie y espero que le deis mucha caña y que os encante tanto como a mí. Estoy deseando darle a Start porque hay muchas cosas chulas en este juego que por fin las han retomado otra vez y me encantan. Vais a verlas poco a poco y vamos a disfrutarlo todos juntos, así que no me enrollo. Directamente voy a darle a Start. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que quiero empezar ya la historia! Por favor, ya sabéis cómo va el juego, ¿no? Somos un humano, pero de repente... ¡Ya no quiero desvelaros nada! Vais a ver, vais a ver. ¡Por fin! Justamente, sí, por fin. ¡Por fin te encuentro! ¡Ah, mira! Se ve, se ve, se ve, se ve la cámara por ahí, ¿vale? Por fin te encuentro. Sí, estáis viendo mi... A ver si me puedo enfocar yo. ¡Mira, estáis viendo mi cuarto! ¡La pantalla! Estoy viendo todo esto. Estaba buscando. Bueno, ¿dónde estoy? Mira, estoy viendo mi cuarto ahora mismo. Mirad, mirad. ¿No queréis ver la habitación? Mirad, ahí veis algo, ¿eh? Los peluches que tengo por ahí. Lo de Pokémon. ¿Lo veis ahí de Pokémon? Todo, todo. Sí, señor. Déjame, por favor. Yo te ayudo. No te preocupes. Mantén el dedo sobre la pantalla táctil. Vale. Le damos. ¡Lo mantengo! ¡Ponete tu energía! ¡Sienteme energía! ¡Vamos! ¡Sienteme energía! ¡Vamos al mundo de los Pokémon! ¡Vamos! ¡Ya está! Ya me voy al mundo de los Pokémon. ¡Venga, va! ¡Vamos! Lo que me ha molado... Una de las cosas que no me gustan es lo que va a venir ahora, ya veréis. Esta es la senda luminosa que sirve de unión entre nuestros mundos. Por cierto, chicos, espero que esté bien el sonido del juego con mi voz, ¿vale? Si una de las dos cosas está demasiado alta, decídmelo en los comentarios y en el siguiente capítulo lo regulo, ¿vale? Perfecto. Vale. Vamos a ver qué dicen. Pero antes quiero conocerte mejor. Responde con sinceridad a mis preguntas. Vamos a que sea sinceros. ¿Vale, chicos? No vale... Uy, perdona que está el cable aquí abajo. No vale engañar. Hay que responder sinceros. Todos. Vamos a ver. Y despierta Pokémon que hay en ti. Muy bien. Vamos a ver. Responde con sinceridad. Es tu primer día de clase. ¡Qué emoción! Por supuesto. ¿Quieres hacer nuevos amigos? ¿Cómo lo haces? Me presento al primero que pase. Ya vendrá alguien a romper el hielo. La verdad es que soy yo el que se presenta. Así que me presento. Soy así, ¿vale? Ves que dos amigos tuyos se están peleando. ¿Qué haces? Les pregunto el motivo e intento que dialoguen. Intento separarlos antes de que se hagan daño. Intento separarlos antes de que se hagan daño. ¿Vale? Aunque me lleve yo algún fostión, por así decirlo. Vaya, ves que en tu panadería de siempre venden un bollito nuevo. ¿Cuál? ¿El que me acabo de comer o me llevo el de siempre? ¿Por algo es mi favorito? Suelo probar cosas nuevas, pero me llevaría el de siempre. ¿Vale? Porque si es mi favorito, es mi favorito. De camino a clase, ves que te has dejado el estuche en casa. ¿Qué haces? Vuelvo a buscarlo. ¿Qué voy a hacer? Si no, ya le pediré a mi compi lo que me haga falta. Pues, siendo sincero, más de una vez me ha pasado. ¿Vale? Me he olvidado el estuche en casa. Y le he pedido a mi compañero lo que me hace falta. Así que soy un poco gorrón en ese caso, ¿vale? Siguiente. Por fin es la hora de comer. Te ruge la tripa y el olor fío de la comida ya te hace salivar. Aún así, me espero a que estén todos servidos. Yo voy empezando, no vaya a ser que se enfríe. Me espero. ¿Vale, chicos? Vale, siguiente. Más preguntas, más preguntas. Es hora de merendar. Se me está jugando a comida, ¿no? Como hoy te has portado muy bien, puedes tomarte un pastelito. ¿Cuál prefieres? Tarta de manzana. Todo un clásico, la verdad es que me gusta. Un pastel de chocolate bien denso. Un tiramisú con un toque amargo. Una tarta de queso bien cremosa. Me gustan las tres, menos el segundo me gustan las tres. No puedo elegir tres. ¿Por qué no me dejes elegir las tres? Bueno, sabes, un tiramisú con un toque de amargo. Una tarta de queso bien cremosa. Un tarta de queso. Uy, la tarta de queso. Un tiramisú también. ¡Tiramisú! Me gustan las dos. Elijo el tiramisú. Hoy nos vamos de fiesta. ¿Qué música te pide el cuerpo? Algo sofisticado, como una sesión de jazz. Rock del bueno y a meterle caña. Música pop, alegre y desenfadada. Bailar una polca hasta desfallecer. ¿Desfallecer? ¿Desfallecer? ¿Sí? No. Voy a mí me gusta más. La verdad es que el jazz me gusta. Pero creo que... Jazz me gusta. Música pop y alegre. Hoy me pediría un poco más de rock. No me digas por qué. Me pediría un poco más rock del cuerpo. Así que rock del bueno. Vamos a ver qué más. ¿Cómo te gustaría que fuera tu compañente? Que sea una monada. Que sea guay. Que sea guay. ¿Es una monada? Que sea guay. La persona tiene que ser... A mí me da igual el físico. Tiene que caerme bien. Que sea guay la persona. Eres un torbellino imparable y eso agota más de uno. ¡Uma! A ver, lo que está claro es que sabes sacar el máximo partido a tu tiempo. Gracias. Tienes un carácter inquieto. ¿Cómo? ¿Quién seré de todos los Pokémon? ¿Quién voy a ser? ¿Quién voy a ser? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Un Snivy! ¡Soy un Snivy! Oye, pues me gusta el Pokémon. ¿Vale? ¿Soy un Snivy? Si soy un Snivy, soy un Snivy. De acuerdo. ¿Te parece bien este Pokémon? Por supuesto, sí. Claro. Soy ese, soy ese. ¿Cómo te llamas? Me llamo Blessure. A ver. ¿Dónde están las Minus? ¿Dónde están las Minus? Aquí abajo, ¿no? Ah, no, están arriba. Perdón. Estaba buscando. Como siempre, los juegos están abajo. Ble. Ble. Eh, eh, eso. Uh. R. Blessure. ¿Vale? ¿Vale? ¿Te parece Blessure? Por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, tu compañente de Alex... A ver qué me dice el juego. Podemos cambiarlo, ¿vale? Si es elígena un Pokémon en el cual no pega mucho el hembra, tendría que... ¿Pikachu? No puede ser. ¡Pikachu! ¡Oh, oh, oh! ¡Pikachu, mi compañente! Oye, pues me gusta que sea Pikachu. ¡Sí, señor! Pikachu, ¿vale? Sí. Pikachu. ¿Podemos poner un nombre? ¿Te parece bien este Pokémon? Sí. ¿Entonces un nombre para él? Pues mi acompañante se va a llamar Pikachu. Vamos a llamarlo... Chispas. ¿Vale? Te vas a llamar Chispas. Chispas. Sí, 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 sí. Chispas. Eres mi acompañante. Chispas. Vale. ¿Te parece bien Chispas? Sí. Chispas, se vienen conmigo. Vale, es Nibis. Oye, Nibis. ¿Te parece bien estos Pokémon? Sí, sí, sí. Soy ese, soy ese. Es hora de partir. Al mundo de los Pokémon. Tu gran aventura está a punto de comenzar. Vámonos al mundo de los Pokémon. Vámonos, vámonos. Vámonos. Y ahí empieza, empieza, chicos. Guardando la partida. No apaguen la consola, vale. Partida guardada. Cuentan que todos los seres que viven en este mundo... ...provienen de una misma fuente. ¡Oh, chicos! Que los astros como el sol y las estrellas... ...y los elementos como el aire y el agua están conectados entre ellos. Así como los Pokémon, así como con los Pokémon en un vínculo eterno. La Tierra, cómo bonita es nuestro planeta. Hay que cuidarlo más, chicos. Hay que cuidarlo mucho más nuestro planeta Tierra. Como en Company. Presentan... Tenía muchas ganas de empezar este juego con vosotros, pero muchas, muchas. Vamos a ver. Deoxys, 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 Deoxys. ¿Es Deoxys? ¿Qué? Dice Deoxys. ¿Qué es eso? ¡Uy! Rayquaza viene por ahí, chicos. Increíble. ¿No era ese el Pokémon legendario? Rayquaza. He oído hablar de él. Nunca lo había visto en persona, sin duda. La leyenda se le hace justicia. Aunque tenía entendido que moraba en la capa de ozono. ¿Qué están haciendo aquí tan lejos de la estratosfera? Deoxys mola un montón, ¿eh? Tiene que haber ocurrido algo en este planeta. Algo que ha sacado Rayquaza de su hábitat, por así decirlo. Capítulo 1. Los seres de este planeta... De planeta... Y un curioso visitante. ¿Vale? ¿Dónde estoy? Me había parecido oír una voz que me llamaba. Ah, no. No estoy seguro. No consigo recordarlo bien. Hasta ahí, chicos. No sabemos, no sabemos. Empieza todo misterioso aquí. ¡Qué bonito es! El mundo. ¡Qué guapo! Catalata. A ver, a ver. ¿Dónde estoy? No conozco este lugar. Me duele mucho la cabeza. Y por más que lo intento, no recuerdo nada. ¿Por qué será? Bueno, algo sí que recuerdo. Sé cómo me llamo. Pero, aparte de eso... Tengo la mente completamente en blanco. Y ahora me ha entrado sed. A ver si hay por aquí algún riachuelo o algo. ¡Anda! Ahí veo un lago. Tiene sed. Glug, 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 glug. Vemos agua. ¡Ah, qué fresquita! Dice. Esto ya es otra cosa. El agua está buenísima. Nunca había probado una tan pura. Bueno, ya me siento mejor. Ahora, ¿eh? ¿Mi reflejo? ¡Ah! Somos un Pokémon. Pero, pero bueno, ¿qué es esto? No puede ser. Dice. Dicimos nosotros. ¡Me he convertido en un Pokémon! ¡Ah! Dice. Pero, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué me ha pasado? Dice Nibi. Aunque son nosotros blessures, ¿vale? Gem. Eh, Bee y Gems. Bip, 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 bip. Son Bee y Gems. ¿Y ahora qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me quieren pegar! ¡Oye, oye, oye! Pero aquí viene esto. Para, 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 para. Que si encima sois tres, sois tres. Eh, oye. Vale, vale, vale. Me voy, me voy pitando. ¡Uh! Por favor, que alguien me ayude. ¡Ah! ¡Ah! Ahí, ahí, ahí alguien. ¡Un Nuzleaf! ¡Un Nuzleaf! ¡Es un Nuzleaf! Este Pokémon, no me digas por qué se me ha parecido muy gracioso, ¿vale? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Estás platicando los 100 metros lisos o es que has visto un Spiritomb? Este Pokémon me está hablando. Eh, tranqui, perdona si te he asustado. Has ido sin querer. Mira, yo me llamo Nuzleaf. Anda, cálmate, que no te voy a hacer nada. Claro, ahora caigo. Como me he convertido en Snivy, puedo entender a los Pokémon. ¡Ahí llega mi Jems! Pero bueno, ¿y estos? Me van a pegar, me van a querer pegar. No, 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 no me pegáis. ¡No! ¡Para! ¿Pero qué hora dices, hacéis? ¡No me pegáis! ¡Oye! Nuzleaf, ayúdame. Tres contra dos no vale, yo me largo. ¡Ja, ja! ¡Es un cagón! ¿Nadie quiere combatir o qué? ¡Ay, mi madre! Como si íbamos por aquí y nos metríamos en un territorio. ¿Eh? Mira, que vienen, que vienen los villancos. Pero corred, ya están ahí esos abusones. Habrá que entrar por narices. Nunca mejor dicho, porque nariz tiene tela, eh. Nuzleaf. Vamos. Valle del inicio. P1. Eso creo que es. Vale. Dicen que estos todos son misteriosos y vaya que sí lo son. Cada vez que te metes en uno, su plano cambia los objetos del suelo también. Los Pokémon que ves aquí son agresivos, así que te atacarán a la primera de cambio. En cuanto te metes en un territorio, salir de él no será pan comido precisamente. Si quieres avanzar, tienes que dar con las escaleras de cada piso. Vale. Así que ya sabes, cuidadín con los enemigos y ojo, oizor, para dar con las escaleras. Por ahora iré yo adelante, así que sígueme y nada de romirte los laureles o perderte. Chicos, tenemos el mapa justo abajo. Es muy fácil, ¿vale? Muy intuitivo. Hay un Pokémon Kachi, es un Pokémon enemigo. Ahora mismo parece que está echando una cabezadita. Si lo molestamos, te aseguro que no tendrá muy buen despertar y nos atacará. De todas formas, vamos a usar movimientos para evitarlo en una abrir y cerrar de ojos. Dime el cagare de este, tú presta atención, que la próxima te tocará a ti. Vale. A ver, Finta. Ha usado Finta y lo ha debilitado, ¿vale? Sigamos por el camino, tenemos que ir por ahora. No va a hacer nada, tengo que seguir detrás de él. ¡Dobu! Vaya, otro más. Como te dije antes, esta vez te toca a ti, a ver qué tal se te da el combate. Recuerda acercarte sigilosamente al enemigo hasta que estés en tan solo un paso de él. Mantén pulsado L y elige qué monto quieres usar. Vale. Despacito. L. Ah, no, L. Es esta, perdonad. Látigo de papel, persecución. Ciclón o malicioso. Hombre, pues... Vamos a hacer persecución a la X, ¿vale? Para no fallar, ¿vale? Me aguanto a picotazo. ¡Oh, le ha pegado un leaf! Vale. Por cierto, no te voy a dejar utilizar movimientos. Se gasta BP si te quedas sin ellos, no puedes utilizarlos. Y tendrás que conformarte con atacar pulsando el botón A. Este ataque es muy débil, así que no te apases con los metros o te arrepentirás, ¿vale? Es como el último... Si nos gastamos los PP es que tenemos 16 y 17 como en el juego, ¿vale? Tenemos que atacar con un único ataque que es a la A. Voy a usar ciclón esta vez para ver otro. Bien. Vale, cayó. Los dúos han evitado. Tengo que seguir a Nuzleaf. De momento tengo que seguir a Nuzleaf. Y ahí hay una valla. Mira, hay un objeto que tiró al suelo. Voy a pillarlo. Cuando veas objetos en tu teatro, pasas por encima de ellos y los pillarás. Venga, coge este objeto a ver qué es. Vaya naranja. Si te la comes, recuperas algunos PS. Para comértela, pulsa X y accede al menú. Después se opciona objetos. Ok, vale, ya tenemos. Veo que aprendes rápido. Muy bien. Venga, sigamos. Yo sigo a Nuzleaf. ¿Quién me ha perdido, chicos? Vamos a seguir a este Pokémon. A naricitas. Toma, ahí están las escaleras. Tienes que dar con estas escaleras si quieres avanzar en los territorios. Vale. Vamos a avanzar. Ha empujado Nuzleaf. Oye, lo ha empujado. Vale. ¿Bajando? Sí, avanzando. Piso 2, ¿vale? Vaya de inicio, piso 2. Vale, a ver ahora. Mapa, el mapa está abajo, ¿vale? Hay que fijarse mucho en el mapa. ¿Crees que aún andará detrás de nosotros? Estoy con los nubes a flor de piel. ¿Qué te parece si esta vez vas tú delante? Yo te cuido las espaldas. Venga, a ver qué tal se te da. Vale. Puedes comprobar los controles en el menú u otros. Vale. Vale, pero esto es fácil. Nos vemos así. Sigamos. Vale, soy en Dibi. Dibi por aquí. Voy a tirar por aquí. Por la izquierda. Voy a tirar por aquí. A ver qué encuentro. Vemos el mapa, ¿vale? Vamos mirando esto que es. Esto es una baldosa mágica. Si la pisas, las críticas de que hayan sido alteradas por movimientos como gruñido o látigo vuelven a su valor original. Pero ten cuidado porque también son las mejoras. Ok. Como danza espada o... ¡Oh, no! Me ha pillado. Me ha pillado. Bienvenido. Le he dado a la sin querer. Bien, bien. Nudli me ha salvado, ¿vale? Le he dado a la sin querer a la, pero tenía que haber elegido un ataque. A ver, ¿por dónde será? ¿Puedo tirar por aquí? Bueno, voy a tirar por aquí. A ver qué hay. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Estoy viendo otros mapas, chicos. Mmm... Vamos a ver... Yo voy a seguir por aquí. ¿Esa agua es buena? ¿Esta agua es buena, no? No, no me puedo meter. No me puedo meter. Vale. Bajo más, bajo más, bajo más. Voy a... ¡Eh, eh, eh! No, pero no me dejas atacar. Vale, me toca a mí. Voy a usarle un ciclón. Y aún no aguanta. ¡Se cura! La tico cepa. Bien, ya está, ¿vale? Podemos seguir, podemos seguir. Vale, aquí está la mejora hasta menos. Estoy dando la vuelta a todo el mapa, ¿eh? Para mirarlo bien. A ver qué hay, a ver qué hay. ¡Uy, dos amungus! O sea, fungus, perdonad. No, no, la tico cepa no le voy a quitar nada. Ciclón, aunque va a costar un poco. Bien, bien de vida. Otra vez. Ciclón. Ocho. Aguanta. Me aguanta el golpe. Otra el ciclón. Ya está. Pillo la valla. Me voy curando la vida. Bien, bien, bien. A ver dónde tengo que ir ahora. Allá hay unas ajaleras, ajaleras. Llegamos. Sí, llegamos al piso. Vamos al piso 3. Guardar. Guardamos. Perfecto. Ok. Ya puedo seguir. Ya puedo seguir. Por cierto, chicos. Creo que en este juego podemos capturar todos los... O sea, que se unan a nosotros todos los Pokémon del juego. ¡Todos! Así que va a estar muy chulo, ¿vale? Uf, es más chulo de lo que pensaba. Un descansito, ¿vale? Vale, no les... Y ya que estamos... Esos Pokémon que nos han atacado así sin venir a cuento. Creo que se llaman Vigillem, vale. Vigillem o algo así. ¿Se puede saber por qué nadie les la tiene entomada contigo? ¿Les has hecho algo? No sé qué edad... No sé qué chiquillada habrás hecho, pero me has metido a mí en todo el fregado. ¿Chiquillada? Dice... Digo yo. ¿Es que tengo pinta de niño en este mundo? Bueno, ¿qué más da eso? Creo que le debo una explicación. Voy a hablar. Eso estaba pensándolo yo, ¿vale? Ahora voy a hablar. Vaya, sí que no tienes ni idea de por qué te persiguen. ¿Qué? De hecho, tienes un cacao mental de nariz y no te agarras de nada. De lo único que estás seguro es de que te llamas Blessure. Y que, por no ser, ni siquiera eres un Pokémon, sino un humano. De resto, ni idea. Mira qué bon... ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Para el carro, que como que eres un humano. Oh, los BGM, los BGM, los BGM, los BGM, los BGM. Hay que salir pitando. Creo que he visto unas luces. Otra de los BGM. Vámonos de aquí. Hay que la gase pitando. Sí, vámonos, Lurlif. Vale, bien, bien. Pero ya. Bosque frondoso. Primera plan... Piso... Piso base. Uf, tenemos que escapar cuanto antes. Pero a lo mejor no es tan buena idea meternos en este territorio a lo loco. Antes nada, no estaría más de más que supieras un par de cosillas sobre los territorios. Si tú te mueves, los Pokémon enemigos también se moverán. Y cuando le haces un ataque, ellos también lo harán. Faltaría más. Por otra parte, si tú no te mueves, ellos no moverán ni un dedo. De ahí que sea importante tomárselo con calma y pensar bien lo que vas a hacer. Tenlo siempre presente. Vale. Hasta ahí todo claro. Lurlif se mete por ahí. Como un Seviper, un Pokémon enemigo. Piensa bien qué hacer. En esta ocasión, quédate cuando te estás y usa el ataque de dueles hasta que se acerquen. Vale. Así que lo pillas, pila el nuestro. Haz un ataque, se acerca. ¡Ah! Perfecto. Si no están muy lejos, nos paramos hasta que vengan. Y ahora le vamos a dar. Bien, bien. Nurlif. Nos está enseñando muy bien. Buen maestro Nurlif, ¿eh? Vamos por aquí. Le estoy siguiendo a él. No puedo hacer nada de momento. ¡Uy! Vale. Es un Bufalan. Vale. Vale. Me enfrento, me enfrento. Sí, 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 sí. Sin problema. Golpeamos a la A. ¿Se acercas? Vale. Ahora, látigo cepa. Bien. Buen golpe. ¡Uh! ¡Uh, mi vida! Látigo cepa otra vez. ¡Uh, Dios mío! La vida que me ha dejado, ¿no? Bueno, anda. Por este sendero podemos caminar sin ningún obstáculo. Vale, vamos para allá. De hecho, este sendero es una línea directa, así que podemos echarnos una carrerita. Mantén pulsado. Ve y con él la cruceta para correr. Para variar. Primero lo haré yo. Aprende del maestro. Y luego, si no te quieres quedar atrás, ven corriendo. ¡Uh! Vale, vale. Vale, sí, sí. Lo he entendido. Perfecto. Lo he entendido perfectamente. ¡Vamos! No sé por qué no lo hace, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Y si está dándole el automotón. Está dándole sin querer a la I. Esa la B. Vale. Lo he hecho de maravilla. Le decía yo, digo, no puede ser. ¿Cómo ves? Ahora mismo estoy en medio y no te dejo pasar. En caso de que tengas el ante de mí. Vale. Vale. Ahora. Ahí está. Ahora sí. Vale, vale. Ya está. No te empujo más, Nullif. Perdona. A ver ahora. De esta sala podemos salir por dos lados. Estoy seguro que me da... No estoy seguro. Pero me da en la napia que las escaleras están al norte. Venga, cogemos el norte de arriba. Vale. Vamos arriba. Es por aquí. Si dice que está arriba, está arriba. No. No hay nada, Nullif. Perdona. La salida no está aquí. Y yo que pensaba que mi instinto era bueno. No nos queda más remedio que dar la vuelta. Vale. Pues nada. A ver. Quieto, que te veo la cara que me quieres empujar. Pues está solo... Vale. A ver. Vale, ahí está. Vale. Tampoco hay que empujarlo, ¿vale? Muy bien. Vale. Ya sabemos cómo no empujar. A la B y pulsamos la cruceta no empujamos a nuestro compañero. Y ahora podemos correr, ¿ves? Podemos correr como queramos. Vamos a ir más rápido si queremos. Tampoco hay que, ¿ves? Podemos hacer esos sprints. Vale. A ver. Te podemos mirar. Mira, ahí tenemos todo, ¿vale? Los objetos, información del equipo, movimientos. Información del equipo. Tenemos a Sniri. Ahí está, súper chulo. Y también tenemos a... Ahí tenemos los ataques y a Nusleaf. Por ahora, esos son nuestro equipo. Y ya podemos salir de aquí, ¿no? Sí. Mujer frondoso, piso 1. Vale. Vale. No nos confiemos, dicen, ¿eh? Te dejaré también el que vayas delante esta vez. Yo me cargaré de rataguardia. Vale. Avísame si viene lo bien, por favor. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vale. Manzanitas. Recuperamos. Vale. Podemos comer algo rico cuando queramos. No, te quiero empujar. Nusleaf. Sin querer. Una valla. Me la voy a comer. Un Pokémon. Un Pokémon. Con cuidado. ¡No! Tengo que practicar eso de que se acercan a mí, ¿eh? Látigo cepa. Bien, Nusleaf. Nusleaf me ayuda. Vale. Bien, bien, bien. Podemos seguir por aquí. Podemos seguir por aquí. Rápido. Rápido. ¿Dónde está la salida? Voy a tirar por abajo. No sé por qué. ¡Eh! ¡Ay! La he dado a él. ¡Dale! Otro golpe más. Otro... Bien, Nusleaf. Me está ayudando un montón, ¿eh? Aquí, por aquí, aquí, por aquí, chicos. Estoy mirando el mapa. Es que si estoy así un poco... Ah, pues eso comunica. Me han engañado ahí, ¿eh? Vale. Ahora tengo que ir por aquí abajo. Más, más. A ver dónde está el siguiente camino. No hay ningún camino. Entonces, por arriba. No, claro. No queda de otra, ¿vale? A la derecha. Baja. Baja. Poción, ¿no? Vale. Pillamos poción. Nos persiguen un Pokémon o es cosa mía. Nos persiguen un Pokémon. ¡Ay! Me cago con ciclón. Me he equivocado. Quiero hacer látigo cepa. ¡Dale! Bien, bien, Nusleaf. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Uy, 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 uy. Vale. Eh, lo hemos esquivado, lo hemos esquivado. ¡Lo hemos esquivado! Bien. Ya salimos, ¿no? Sí. Seguimos para adelante. Vamos con el episodio 2. Vale. Aquí me han restado las dimensiones. Perfecto. Vale. Chicos. ¿Qué os parece si dejamos aquí el primer... Ah, en la tipa, ¿vale? Chicos. ¿Qué os parece si dejamos aquí el primer capítulo de Pokémon Mundo Mega Misterioso? Espero que os esté gustando un montonazo. Hemos visto el test. Hemos visto cómo son, digamos, el sistema de combates y un poquito el bosque, ¿de acuerdo? Me está gustando un montonazo y espero que vosotros también. Chicos, unas cosas muy, muy importantes. En cada vídeo de Pokémon Mundo Mega Misterioso vamos a sortear... ¡Tatatatatatatatam! ¡Tatatatatatatatatam! Una 2DS especial edición. En este caso va a ser la de Pokémon rojo, ¿vale? Y diréis, ¿pero qué es esto? Vale. Vamos a decir poco a poco para... ¿Qué tienes que hacer para participar en el sorteo? Muy fácil, ¿vale? Lo siguiente. Primero tenéis que... Es que no me voy a liar. Tenéis que ir a Twitter, ¿vale? Tenéis que poner el hashtag Pokémon MM. Nombrarme a mí con el arroba, que es arroba Blessure. Y contestar a la siguiente... Compartir el vídeo con esto. Tenéis que compartir el vídeo. Hashtag Pokémon MM, arroba Blessure. Y contestar a la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Para que entréis en el sorteo de esta 2DS especial edición. Y solamente hay muy poquitas en España, ¿de acuerdo? Y es la siguiente pregunta. Está separando la pregunta, ¿eh? ¿Cuál de los 20 Pokémon iniciales es el que más os gusta? ¿Y por qué? ¿De acuerdo? Así que chicos, para participar tenéis que hacer eso. Compartir el vídeo. Ya sabéis las normas. O no, las normas. Los requisitos para participar. Espero que os esté gustando un montonazo. Y de aquí os mando un fortísimo abrazo. Os quiero mucho. Ya sabéis, con vuestros likes y comentarios me ayudáis un montonazo. Así que... ¡Ciao!